Eladio Berber, candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por la coalición Va por Zacatecas, adelantó que revisará los procesos que actualmente se realizan para mejorar los servicios públicos que el ayuntamiento le oferta a la ciudadanía. La concesión de servicios como la basura, pues se tiene que revisar, se tiene que someter al consenso del ayuntamiento y les quiero decir que derivado de los contratos multianuales que se tienen que hacer, el que tiene la decisión final es la legislatura. El tema del agua en Zacatecas, que participa con una ley estatal, tenemos que revisarlo los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, los presidentes municipales de los municipios involucrados y el representante del gobierno del Estado, porque no es factible que se hable de que necesitamos una gran presa, que sí es verdad, pero que necesitamos mejor hacer uso más eficiente de los recursos y adecuar esto. Y llegar borrón y cuenta nueva puede ser muy interesante, pero ¿cuánto tiempo va a llevar? Muchachos, la presidencia municipal dura tres años. La política de lactancia materna mía, que lancé en el 2011, apenas está cristalizándose. Cuéntenle, han pasado diez años y cada tres años se reinventan las cosas. Hay que adaptar lo bueno, adecuar lo que no funciona y buscar la solución más sensata. El candidato a la alcaldía de la capital aseguró que su administración se manejará con transparencia. Ejemplificó que en el caso del impuesto predial, informarán a la ciudadanía en que se invierte el recurso que se recauda por ese concepto. La transparencia, creo que es fundamental la transparencia en la presidencia, que te enteres en qué se está gastando el dinero y cómo, los presupuestos participativos. Hay un impuesto muy controvertido que es el predial y el predial lo pagas porque tú vives ahí, por el terreno que tienes y lo que tienes construido, así que está en Zacatecas municipio. Y aquí el predial debe ser participativo, preguntarle al vecino y que él se entere de que el recurso que se recaudó se aplique en eso. O sea, hay tanta cosa que hacer que tenemos que estar ahí, el doctor Berber, alcalde de la salud. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.